Los niños fueron la primera señal en el termómetro y verdaderamente yo tengo unas tres semanas recibiendo las fotos más lamentables y dramáticas que te puedes imaginar de imágenes de niños con desnutrición infantil desde diferentes puntos del país que me envían mis colegas. Yo misma tengo en mis manos las cifras que nos vienen del tamizaje de niños desnutridos en las diferentes oficinas de Cáritas y ya yo sabía con tres semanas de anticipación que esa desnutrición se tenía que deber a algo. Nosotros sabíamos ya desde noviembre que hay más de nueve millones de personas en Venezuela que están comiendo precariamente pero que el agravante es que, y fíjate que te lo dije, esto fue casi el monitorio, el agravante es que para llegar a comer precariamente ya agotaron sus medios de sustento. Es decir, aún habiendo agotado todos sus medios de sustento, vendiendo todo, sacando a los niños del colegio para que trabajen, para que traigan comida a la casa, aún recibiendo remesas del exterior, la alimentación es muy pobre. Entonces, ¿eso qué te refleja? Al final, el indicador de inseguridad alimentaria, no solamente un indicador de hambre, es un indicador de hasta dónde más puedes estirar aquello, de las reservas que te permiten aguantar. Son nueve millones de venezolanos que cuando tú les dices que no pueden salir más a casa, no tienen inventarios de alimentos en sus despensas, no tienen con qué. Son nueve millones de venezolanos que viven de la proximidad y del encuentro y del trabajo diario y de poderse mover a hacer algo de alimentación y que están amortiguando esa situación con remesas. ¿Y por qué vuelvo a insistir con lo de las remesas? Porque cuando a esta línea de entrada tú le agregas no tanto el virus en sí, sino las estrategias de contención de la pandemia, tienes un apagamiento de la actividad económica del país, por lo tanto esta gente no puede generar ingresos, tienes un apagamiento de la actividad económica a los países de acosquida y entonces no están entrando remesas que con esto amortiguaban. Y finalmente otra de las cosas que desaparece es su posibilidad por la falta de combustible de poder moverse de un sitio a otro tratando de buscar sobrevivir, pero además de generar sus propios ingresos o sus propias fuentes de alimento, que es el caso de los pescadores. No es coincidencial que las protestas y los saqueos comiencen en pueblos de la costa porque esta gente no tiene el combustible para sus embarcaciones, para ir a pescar. Esta vez no vamos a tener a quién recurrir. Por eso hace una semana, que no me gusta hacer esto, pero como no tengo otro acceso, yo le escribí un Twitter de dos líneas, le di al presidente tiene que pedir ayuda alimentaria ya. Y a los dos días comenzaron las protestas, porque no hay, no hay forma. Claro, pero entonces acá... En el país. Exacto. Que yo quería agregar un... Mi estimación, nosotros como actor humanitario estamos recurriendo a las transferencias monetarias también para aumentar la liquidez de las personas y que las personas puedan comprar en su proximidad y colaborar con la contención de la propagación. Al hacer el análisis de brecha para saber cuánto le transferimos a las personas, nos da que ahorita mismo hay un gap en la capacidad adquisitiva del venezolano de 70%. Es decir, con lo que tienes en la mano, puedes comprar solamente el 30% de una canasta de sobrevivencia, ni siquiera de la canasta toda. Y a qué me estoy refiriendo, a lo que cubre una caja CLAP, a lo que cubren dos bonos y a lo que cubre uno o dos salarios de lo que la gente pueda estarse rebuscando, pero quizás ni eso. Hay gente que dice que hay que transferir la totalidad de la canasta, pero como te digo, no hay dinero para eso. Y segundo, si lo hubiera, el inventario, la cena del país no da para que 9 millones de personas salgan ahorita con 100 dólares a comprar comida. Tiene que el Ejecutivo ya mismo aceptar la asistencia alimentaria que le está pidiendo el programa Mundial de Alimentos con las condiciones que el programa Mundial de Alimentos pide, no por razones políticas, las pide por razones logísticas. Si uno le quita al programa Mundial de Alimentos la capacidad logística de distribuir esto, esa comida no es bien utilizada, se pierde su eficiencia.